Paisaje de acuarelas Cielo azul, gris, amarillo, luz, poesía Troncos añosos en medio de esta gama de colores brillantes Bosques, rojo, árboles inmensos Música que viene de las hojas, mecidas por el viento Verdes musgos, gotas de rocío que parecen diamantes Hadas que danzan en medio del torrente Y al chocar del agua con las piedras Producen fantasías que llenan de ambrosía Al espíritu, a la vida Música 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 Olores, perfumes, olores a madera Música 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 Cuadro de acuarelas De cadencia, de amor y poesía Música 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 Música